Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del seminario de carios. En esta ocasión nos acompaña Mindy Yanely Huerta. Ella está haciendo su doctorado por la dirección del doctor Octavio Mendoza. Sus áreas de interés son en general la algebra homológica, geometría y topología georaica también. Pues Mindy realizó la licenciatura en la Facultad de Ciencias y también la maestría en nuestro programa de posgrado. Y nos va a platicar hoy sobre pares de necotorcio en categoría. Antes que nada, pues les quiero agradecer a los organizadores por darme esta oportunidad. Y bueno, empecemos. El título de la charla es Pares de Necotorcio. Y este es un trabajo en conjunto con el doctor Octavio Mendoza y el doctor Marco Antonio Pérez. Entonces, como podemos ver, esta noción está primero vinculada con la noción de pares de cotorcio. Entonces, permítanme recordar algo. La noción de pares de cotorcio fue presentada primero por Luigi Salze en este trabajo, Cotorsion Theories for Abilion Groups. Y esto es un análogo a la noción de par de torsión. Pero aquí vamos a reemplazar el funtorón por el funtor X1. Entonces, hablando de manera muy áspera, dos clases de objetos van a formar un par de cotorsión y una relación de personalidad entre ellos. Y esa relación está definida por un desvanecimiento de este funtor. Entonces, ¿cuál es el contexto? Vamos a estar en una categoría beliana y vamos a tomar dos clases de objetos. Dado que estamos en una categoría beliana, podemos definir unos grupos que se llaman grupos de extensión, donde si tú tomas dos objetos en tu categoría y los seleccionas en ese funtor, te da un grupo beliano. Para los fines que les quiero exponer, pues nos basta con que sea grupo beliano. Si se le pide un poco más a la categoría, pues tenemos muchas más propiedades. ¿Y cuántos funtores de extensión tenemos? Pues tantos como enteros positivos. Bueno, entonces, ¿qué es un par de cotorsión? Si consideramos el primer grupo de extensión y, por ejemplo, la segunda entrada, ponemos elementos solo de B, un par de cotorsión va a cumplir que, si tú tomas un elemento en tu clase A, al evaluarlo te da el grupo trivial. Y si por otra parte encontraste un objeto, de manera que cada vez que pusiste elementos en B en la segunda entrada, ese grupo se te hizo cero, es porque ese objeto realmente pertenecía a la clase A. Entonces, esa descripción de los objetos que anulan, como a la izquierda, la clase B, se denota por este símbolo, que es un ortogonal 1, como podemos pensar y ver, también se puede definir para cualquier grupo de extensión, para cualquier índice I. Entonces, de manera análoga, también tenemos la versión de par de cotorsión derecho, cuando tenemos que la primera entrada, tomamos elementos de la clase A, y la segunda entrada la dejamos variando. Y en el caso de tomar un elemento en B, pues de nuevo este grupo de extensión se nos hace cero, y en el caso de que se nos hiciera cero, pues era porque el elemento realmente pertenece a la clase B. Unos pares de cotorsión muy interesantes, que se trabajan mucho, son los pares completos. Entonces, un par de cotorsión izquierdo, vamos a decir que es completo, si para cada objeto que tú consideres en tu categoría, por ejemplo, X, existe un epimorfismo que sale de un objeto en A, cuyo kernel pertenece a la clase B. Bueno, esto se conoce como una asociación exacta corta, con el término medio en la clase A, y el primer término en la clase B. Siendo mucho más formales, pues tenemos esta definición. Dos clases de objetos forman un par de cotorsión a la izquierda, si tenemos esta igualdad, y además, para cada objeto, si además para cada objeto tenemos una asociación exacta corta de esta manera, pues diremos que el par es un par de cotorsión a la izquierda completo. Bien, teniendo esto en cuenta, dado que tenemos muchos grupos de extensión, pues una forma, una forma de pensar cómo podríamos generalizarlo es ver cómo aprovechamos que tenemos más grupos de extensión, porque pareciera que para hablar de pares de cotorsión, pues solo te tendrías que fijar en el primer grupo de extensión. Las clases quedan determinadas por ese primer grupo de extensión. Entonces, lo que nos está en mente, propusimos esta condición. Tómate dos clases de objetos, vamos a decir que el par es un par de N cotorsión a la izquierda, si satisface estas condiciones. Primero, que la clase sea cerrada bajo sumandos directos, que los primeros N grupos de extensión sean cero cuando los se rubra en las respectivas clases, y además, si para cada objeto existiera una sucesión de esta manera, por ejemplo, el término medio que esté en A y el primer término esté en S, donde esta clase se entiende como que tomas un elemento y te vas acercando con objetos en B, pero a través de sucesiones exactas. O sea, tienes aquí N términos, N objetos de B, este es un epimorfismo, este es un monomorfismo, y esta es una sucesión exacta. Entonces, expresando esta definición, cuando tomamos justo N igual a 1, pues esta definición está coincidiendo con la definición de par de N cotorsión. Entonces, de manera dual, también definimos que es un par de N cotorsión derecho, y en caso de que sean ambos, vamos a decir que es un par de N cotorsión. Bien, entonces, el primer ejemplo que viene a la mente es cuando pese condiciones sobre la categoría. Si la categoría tiene suficientes proyectivos, se puede probar que este par, el de los objetos proyectivos con toda la categoría, te forman un par de N cotorsión, y esto es para N. Y para similar, la versión dual, es cuando C tiene suficientes inyectivos, entonces para este caso, toda la categoría y los objetos inyectivos de la categoría formarían un par de N cotorsión. Y esto también para cualquier entero positivo. Bueno, un ejemplo interesante se puede construir de una clase muy especial que se llaman módulos Gorenstein proyectivos. Esta clase tiene una descripción muy técnica, pero me gustaría resaltar algunas propiedades. Todas estas propiedades, las propiedades que les voy a mencionar aparecen en este artículo, Gorenstein Homological Dimension, por Henry Hall, y nos dice lo siguiente, esa clase de módulos Gorenstein proyectivos son cerrados bajo sus manos directos. Todos los grupos de extensión, cuando tú pones en la primera entrada un módulo Gorenstein proyectivo y un proyectivo son cero, y esto para cualquier índice que tú consideras. Entonces, si queremos, de cierta forma, concluir que el par Gorenstein proyectivos con proyectivos formarían un par de N cotorsión, a izquierda, pues solo tendríamos que checar la existencia de la sucesión exacta de la definición anterior. Entonces, para eso, cuando se trabaja con cierto tipo de anillos podemos construir esa sucesión. Por ejemplo, si R es un anillo, en Iguanaba Gorenstein, se sabe que cada módulo tiene dimensión proyectiva Gorenstein finita. Esto de dimensión Gorenstein proyectiva finita es como en este dibujo, nada más que la clase B, en este caso son módulos Gorenstein proyectivos. Para este tipo de módulos se sabe que, por ejemplo, si la dimensión es justo N, existe una sucesión exacta donde el término medio es un Gorenstein proyectivo y el primero tiene dimensión proyectiva finita de justo N-1. Entonces, gracias a esto, gracias a que esta categoría tiene suficientes proyectivos, esta condición se puede ver de esta manera. Y entonces, para ese par y para este tipo de anillos podemos concluir que el par Gorenstein proyectivo con proyectivo pues te forman un par de necotorsión a la izquierda. Este es otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando este par coincide con la noción de par de necotorsión, para esto, si el par fuera un par de cotorsión, en particular se tiene que, dado que esta es una clase pre-resolvente, tenemos que este formaría un par de cotorsión que más adelante les voy a hablar que se llaman hereditarios y tienen la propiedad de que en este caso esta se hace una clase corresolvente. ¿Eso qué quiere decir? La clase quedaría una clase gruesa y eso lo que significa es que si tú tienes una asociación exacta de esta manera y dos de los tres están, cualesquiera dos, entonces el tercero está. Por lo general esa condición no pasa, es muy rara. Por ejemplo, los proyectivos pasa que si Z y Y están, entonces X está. O si X y Z están, entonces Y está. Pero la condición de que XY implique que Z esté no siempre se satisface. Entonces, este podría ser un par de cotorsión, de N cotorsión que no es un par de cotorsión usual. Y bueno, digamos, no vayamos muy lejos, ¿qué tal si fuera un par de cotorsión izquierda? En este caso, por la condición de la sucesión, pues obtendríamos para cada objeto una sucesión de esta manera, donde este es Gorenstein y este es proyectivo. Los módulos proyectivos quedan contenidos en los Gorenstein. Entonces, estaríamos diciendo que cualquier objeto admite como un acercamiento a la izquierda a través de sucesiones con objetos de esta clase, ¿no? Lo que se escribe de esta manera. Y también, vayas niños, donde esto no sucede, ¿no? Entonces, hay ejemplos que son pares de N cotorsión que no necesariamente son pares de cotorsión. Dentro de los principales temas que estuvimos estudiando fue relaciones. La primera relación fue con la noción de cotorsión. Entonces, para esto, obtuvimos lo siguiente. Si tú tienes un par que es un par de N cotorsión a la izquierda, ese par te induce un par de cotorsión a la izquierda completo de la manera y en el sentido usual, ¿no? Donde la primera clase es la misma y la segunda clase son aquellos objetos que te admiten un acercamiento por la izquierda con objetos de la clase B hasta cierto índice de cierta longitud que en este caso es N-1. Por otra, bueno, sí. Entonces, me gustaría más platicarles cómo son las pruebas en este contexto, ¿no? Por ejemplo, para probar eso nos bastaría probar, hicimos primero una observación que es que tómate un índice fijo entre 0 y N-1. Entonces, la observación es que tú tienes que estos grupos de extensión son 0 para este índice, bueno, para este intervalo de índices donde va a depender, claro, del primero que tomaste y para objetos que admiten un acercamiento a la izquierda a lo sumo K, ¿no? ¿Y cómo se hace? Si tú consideras un objeto, bueno, se hace por inducción sobre el K que tomes y considerate un objeto, ¿no? Entonces, como está en esta clase B, K, gorro, admite un acercamiento a la izquierda con objetos en B y estos functores de extensión tienen una propiedad muy bonita que es que tú tienes sus opciones exactas cortas, tú puedes inducir una sucesión exacta larga. ¿No? Y la sucesión exacta larga lo que te hace es relacionar índices, por ejemplo, aquí tenemos I y I y te lo relaciona con el siguiente grupo de extensión. Entonces, tomamos esta sucesión, usamos que tenemos esa sucesión exacta larga, este es cero porque estamos partiendo de que AB es un par de necotorsión y este va a ser cero por hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, eso obliga a que esto pase y es decir que esto es cero es decir que tenemos esta condición, ¿no? Esta contención. Entonces, justo tomando el índice N-1 obtenemos esto, ¿no? Y bueno, entonces para la otra contención lo que hacemos es queremos ver que esta clase queda contenida aquí, entonces me tomo un objeto aquí, para este objeto existe una sucesión por la definición de necotorsión donde este está en A y este tiene un acercamiento con objetos en B. aparte está en esta clase ortogonal esta se cinde, ¿no? Lo que quiere decir que este se vuelve un sumo directo del objeto y como la clase A es cerrada por sumandos obliga a que el objeto esté en la clase A. Entonces, gracias a esto, a este tipo de técnicas y herramientas que podemos con esos funciones de expresión obtenemos esto. Por otra parte, si por ejemplo el par anterior hubiera sido bueno, es un objeto izquierdo y tuvimos condiciones extras sobre la categoría podemos rescatar que el par original era un objeto en B. Bien, pues nada más nos faltaría ver que estos grupos de extensión los primeros son tomar un elemento A y un elemento en B. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos un elemento en B. Como tiene suficientes inyectivos existe un monomorfismo hacia un inyectivo. Pero, en este caso voy a tomar este y de nuevo lo vuelvo a tomar un monomorfismo que vaya a otro inyectivo y con esto puedo construir una sucesión exacta aquí donde están donde estos son inyectivos. Por hipótesis tenemos esto y por ejemplo si nos fijáramos en K-1 K-1 tiene un acercamiento a la izquierda con objetos en B porque estamos suponiendo que los inyectivos están metidos en B entonces por ejemplo este tiene un acercamiento a lo más 2 este tiene un acercamiento a lo más 3 entonces hasta cierto K que va a estar determinado por este todos estos serían 0. Y otra propiedad que tienen esos puntores de esos grupos de extensión es que tú puedes cambiar por ejemplo el grupo de extensión que tú quieras de cierto índice por uno más chico o por otro índice si tú cambias por ejemplo la segunda entrada por otro objeto. Entonces gracias a ese tipo de isomorfismos podemos rescatar que estos son 0 entonces estos son 0. Y bueno estas son algunas técnicas que se utilizan para estas pruebas. Bueno una pregunta que nos hicimos es si tú tienes un par de una ecotorsión a izquierda o a derecha pues realmente ¿cuándo era un par de ecotorsión a derecha o a izquierda? Entonces para eso obtuvimos este resultado. Si tú partes de un par de una ecotorsión a derecha que sea un par de ecotorsión a derecha o en el sentido usual es equivalente a que tú tengas todas estas igualdades para cada índice que vaya entre 0 y n-1. Y este es un resultado más o menos importante porque bueno yo considero muy importante porque te da una relación entre clases ortogonales de cierta clase y la clase de objetos que te permiten acercamientos a izquierda a derecha es mucho más cómodo trabajar con esta descripción ¿no? a trabajar con objetos que se anulan o con objetos que se anulan de cierta manera y a veces es mucho más cómodo trabajar con morfismos entonces gracias a esto tenemos otros resultados y muchas aplicaciones en álgebra homológica relativa. la nosoterapia siempre está vinculada con preenvolventes y preenvolventes y una una propiedad que nos llamó la atención fue esta la propiedad única de la valorización entonces permítanme recordar primero qué es eso de precubierta y preenvolvente si tenemos una clase X decimos que un objeto C bueno decimos que un morfismo es una X precubierta de un objeto C es un morfismo aquí está el objeto C que parte cuyo dominio está en la clase X y este morfismo cumple lo siguiente si tienes otro también que parta de otro objeto entonces existe una factorización existe un morfismo que hace conmutativo este tipo la propiedad única de factorización lo que nos dice es que solo vas a tener uno como dato histórico esta definición aparece en este artículo on envelopes with a unique mapping property por DING y bueno si necesitan alguna referencia ahí lo pueden encontrar y bueno en este caso si obtuvimos este resultado si tú tienes una categoría beliana con suficientes inyectivos un par de N14 por su derecha en el sentido usual entonces si tú fijas un índice entre 0 y N-1 lo siguiente es equivalente tener una preenvolvente con la propiedad única de factorización respecto a esta clase ortogonal la categoría puede ser vista de esta y el objeto va a admitir un acercamiento ahora por la derecha ese acercamiento va a ser de longitud K también es equivalente a que tú puedas poner toda la categoría como una clase ortogonal que solo depende de la clase entonces en el caso de que les expuse cuando tomas un anillo en Iguanaba-Gorenstein lo que tenemos es que por ejemplo la pareja de esta clase con los Gorenstein-inyectivos es ambos es N más 1 cotorsión a derecha y también de la derecha entonces aplicamos por lo anterior el acercamiento de módulo se puede ver de esta manera bien también estuvimos interesados en ver si un objeto va a tener una vez inyectivos tomamos un par que sea un par de cotorsión a derecha aquí pedimos que el índice sea mayor o igual que el índice también sea un par de cotorsión a derecha entonces ¿cada objeto va a tener una B cubierta con la propiedad única de factorización? sí sólo sí cada objeto tiene una B cubierta y además todos los objetos de tu categoría tienen una aquí sería un acercamiento a derecha a los sumo 2 con objetos de la clase B en el caso particular cuando tomamos un anillo 2 Iguanaba lo que sí obtenemos es que cada módulo va a tener una cubierta con módulos Gornstein inyectivos con esa propiedad sí sólo sí cada módulo tiene una cubierta con Gornstein inyectivos ¿no? de hecho este es un hecho ya muy conocido últimamente bueno la relación que les quiero platicar ahora es la relación con pares de cotorsión hereditarios entonces permítanme recordar más o menos esta noción toma una clase de objetos clases resolventes sí considerando una sucesión exacta corta y te fijas en el tercer término si pides que el tercer término esté en la clase entonces pasa que el término de medio está sí sólo sí el primero está si además la clase de los proyectivos se mete entonces vamos a decir que la clase es resolvente bueno ya con esto nos lo hicimos un par de cotorsión de casas hereditarios sí la clase A es resolvente y cuando pedimos que C tenga proyectivos inyectivos esta condición va a ser equivalente a que B sea correcto y todos los grupos de extensión entre A y B sean 0 para cualquiera dice pues gracias a esto pues no podemos evitar pensar qué relación hay o cómo los podríamos ver a través de la situación de necotorsión para esto tomamos una categoría con suficientes inyectivos y proyectivos y dos clases de objetos si y pedimos que la clase B sea una clase precorresolvente esto es equivalente a pedir bueno lo mismo que sea un par de necotorsión y que la clase A sea preresolvente y también es equivalente a pedir que el par origen sea un par de necotorsión completo y hereditario entonces gracias a este resultado lo que tenemos es que los necotorsión completos y hereditarios pueden ser vistos como un caso particular de pares de necotorsión es un par de necotorsión tal que pides condiciones extra sobre A o B bien y por la proposición anterior pues obtuvimos también todas estas igualdades en el caso de estar trabajando con pares de necotorsión completos y hereditarios y esto se sigue esto se vale para cualquier índice positivo bien los dos ejemplos que les comenté tienen la la particularidad de que una de las clases está contenida en la otra entonces cuando esto pasa a ver la proporción y lo siguiente tú partes de un par de necotorsión lo siguiente es que tienes esta inclusión si solo si toda la categoría puede ser vista de esta manera lo sumo n es aquí y tenemos esta condición ¿no? solo depende de la clase A y el tipo de potencia entonces gracias a todos tenemos un resultado que tenemos aquí el título que nos dice lo siguiente si tú tienes un par completo y hereditario es equivalente las tres condiciones que te comenté a esta a que la clase sea justo a la clase de los mongulos proyectivos bueno por último me gustaría concluir con con la relación que tiene con clúster tilting entonces para esto permítanme recordar una definición que aparece en este artículo clúster tilting for higher auslander algebras boros o sea me llama que nos dice lo siguiente si tú tienes una subcategoría decimos que la categoría se me rige si los primeros grupos de extensión hasta m-1 son 0 y es una clase precuriente pero preenvolvente y además tenemos que estas igualdades se satisfacen entonces puede aparecer que ciertos grupos de extensión de cierto índice se desvanecen entonces hay que tratar de lo que hicimos fue estudiar esta condición a través de pares de necotorsión para esto vamos a suponer que tenemos C una categoría beliana con suficientes proyectivos inyectivos entonces estas condiciones son equivalentes pero si el par D con D es un par de y podemos ver hay muchas aplicaciones de algebra homológica relativa gracias a esto y bueno creo que sería todo aplausos Muchas gracias, Mindy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, es que la última definición, la última también, pero mencionaste dos conceptos, el cluster tilting y lo de que sea rígido. ¿Qué tiene que ver que sea rígido? Esta definición, o sea, esto, eran aquellos que anulaban el yécimo grupo de extensión a la izquierda. ¿No? Entonces, si D está en esta intersección, quiere decir que cuando tú pones ext i de D con D, es cero. Entonces, una cluster tilting en particular es semi-rígida. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Gracias.